Hola, me llamo Silvia y lo que más me gusta de Gallur es el parque y me gustaría tener actividades para los más niños. Hola, soy Turbo y tengo tres años y lo que más me gusta de Gallur es el parque y me gustaría que hubiera un parque para perros. Hola, me llamo Guille y me paso todo el día durmiendo. Hola, me llamo Pilar y me gustaría que hubiese un mercado más grande para trabajar.